Hola guerreros, esta noche te quiero presentar dos nuevas historias que nos envía el maestro chamantirua desde el estado de Guanajuato, México. También en esta noche te quiero invitar a que te suscribas a este canal para así poder seguir creciendo en esta gran comunidad de guerreros y seguir escuchando muchas más historias de terror como estas, porque hasta la luz tiene su lado oscuro. El desempeñar un trabajo tan peligroso e incomprendido como el de guardia de seguridad, te acerca a descubrir aunque no quieras ni busques, hechos paranormales que te dejan una importante enseñanza, lo sobrenatural si existe. Soy guardia de seguridad desde hace 15 años en una fábrica, en donde se elaboran todos los envases plásticos de las más famosas bebidas a nivel mundial. Esa fábrica se ubica en un predio a un costado de la carretera Cuerámaro, en la ciudad de León, Guanajuato. Mi nombre es Aurelio y soy el encargado de turno de guardias de una empresa de seguridad privada. En la manufacturera que acabo de mencionar, siempre han sucedido cosas que no tienen lógica ni explicación alguna, por eso mismo los obreros y aún mucho más los guardias encargados de la vigilancia, no duran laburando ahí. En esos días pasados de enero de este mismo año, se estaban solicitando a tres compañeros que tuvieran dos años de experiencia en seguridad como mínimo, pero hubo muy poca respuesta. Con los días se logró cubrir las dos vacantes para el turno de día, con los mismos compañeros, pues no lográbamos contratar a alguien para ese puesto a pesar de que el sueldo era bastante atractivo. Pero la verdad sí era muy pesado el turno, pues se tenían que hacer constantes rondas, checar a los trabajadores que estuvieran en sus áreas, estar pendiente de los monitoreos de cámaras de circuito cerrado y reportarse vía radiofrecuencia a la central de control de nuestra empresa. En el turno nocturno tenían que ser cinco guardias y sólo contábamos con cuatro y yo. Al ser el encargado tenía que ponerles la muestra y sacrificando mis descansos me quedaba doblar turno, hasta que lograran contratar a un elemento capacitado y llenar a las expectativas que se pedían. Al pasar el tiempo, se contrató un joven que aparentaba algunos 30 años de edad, lucía muy delgado y demacrado, daba la apariencia de haberse recuperado de una larga enfermedad a juzgar por su aspecto frágil. Se llamaba Lauro, un hombre muy raro y poco común entre nosotros, lo cual generó cierta burla entre los demás compañeros. Puse orden llamándoles la atención y recordándoles que debíamos respetarnos y no llevarnos pesado, pues la buena convivencia era muy importante. Al empezar con sus actividades, Lauro demostró desde el primer turno ser muy eficiente, responsable y saber desempeñar bien su trabajo, pero no convivía con nosotros, no se acercaba a compartir los alimentos, ni siquiera fumarse un cigarro en el tiempo que nos daban de comida, siempre a las tres de la mañana, pues nuestro turno terminaba hasta las siete. Yo tratando de ser amable quise acercarme a él, platicar y preguntarle qué le ocurría, pues lo había visto varias veces llorando, pero él me evadía y también a los demás, solo era el saludo, hacer lo que le tocaba y listo, era muy reservado. Una noche llegó nuestro supervisor a checar cómo estaba todo, y al darle las novedades, le pregunté por qué era tan extraño Lauro. Él me dijo, mira, hace tres años perdió a su esposa y a sus tres hijos en un accidente que tuvieron de carretera, él iba manejando y también estuvo muy grave, por eso está así, enfermo de depresión, se siente culpable por lo sucedido, yo lo conozco desde hace ya mucho tiempo, tiene experiencia y trabaja bien, pero no trates de socializar con él, y lo mismo se lo diré a los demás compañeros. Desde esa noche noté que en el horario de nuestro receso, Lauro salió al patio y se sentaba en una banca, en donde permanecía todo ese tiempo de 45 minutos, pero esa madrugada, con horror vi cuando una silueta brumosa como si estuviera formada por humo, se acercara a él, y este muy espantado corría al interior de la fábrica y cincaba ante el pequeño altar que ahí se tenía, mientras lloraba amargamente. Traté de ayudarlo, y al preguntarle qué le ocurría, solo con un cortante en nada me dejaba con la palabra en la boca. Fui tras de él y le dije, mira Lauro, como tu supervisor que soy me debes respeto, y debido a tu actitud el personal se puso en alerta, no me importa tu vida personal y mucho menos indagar en ella, pero no tienes por qué responderme así, y se te está preguntando qué te sucede, de lo contrario tendré que pedirte que te retires del servicio. Lauro me ofreció una disculpa y comenzó a decirme, perdóname Aurelio, sé que estoy muy mal, imagino que el supervisor ya te contó lo que me pasó, yo tuve la culpa y nada más yo, debí de ser más precavido y no lo hice, por eso el alma de mi esposa viene a molestarme todas las noches, está muy molesta por lo sucedido. Al decir esto se puso a llorar, lo mandé a descansar a su casa por ese día, pues no tenía caso que siguiera en su turno, pues debía de cuidar el estado emocional de mis compañeros, desde ahí, si ya pasaban cosas raras, más se intensificaron ahora, era más notable lo que sucedía, y nadie tenía una sola palabra para explicar lo que no tenía razón de ser. Muchos trabajadores empezaron a renunciar, y la plantilla de empleados descendió drásticamente, Lauro cada día se veía más y más enfermo, la culpa y la depresión por lo que pasó lo estaban acabando, varias veces le sugerí que buscara ayuda de lo que fuera y con quien fuera, y solo decía que si lo haría, pero todo seguía igual. Las cosas que pasaban en la fábrica querían de volverse loco, se encendían solas las máquinas, azotaban las puertas y ventanas, sonaban las alarmas y al personal administrativo era el que principalmente más asustaban. Había un contador que gustaba de trabajar horas extras y siempre se quedaba hasta muy entrada la noche, en una ocasión alguien le dijo que no se quedara hasta muy tarde, pues lo iban a espantar, pero él decía que eso no existía, y que nada iba a interrumpir su trabajo. Esa misma madrugada en punto de las 2 de la mañana, marcaron al teléfono de la caseta de vigilancia, y era ese contador, que muy nervioso pedía por favor que fuéramos por él a su oficina, pues lo habían asustado horriblemente. Inmediatamente fuimos por él y lo encontramos en medio de una terrible crisis nerviosa, tuve que pedir una ambulancia para auxiliarlo y al cabo de tres días presentó su renuncia. Y así consecutivamente entraban empleados y salían, tanto de seguridad como en general, duraban a lo mucho tres o cuatro turnos y se retiraban, muchas veces sin cobrar sus días y sin presentar su renuncia. Ya era muy poca la gente que se encontraba trabajando, quizás su necesidad de trabajar y de ganar un sueldo para cubrir sus gastos era mucho más grande que todo el miedo que podían experimentar, al estar en ese lugar. Una madrugada fue el colmo, los tres perros adiestrados que teníamos y nos ayudaban a vigilar las instalaciones de la fábrica, de la nada se pusieron como locos, mientras Lauro entre sollozos gritaba que su esposa e hijos venían por él. Los perros ladraban furiosamente un rincón en donde había un contenedor con desechos de plástico, que iban a dar al reciclaje. Por más esfuerzos que hacíamos por controlarlos no podíamos, hasta que reventaron sus cadenas y ladrando ferozmente furiosos se arremetieron en contra de la nada, regresando asustados y aullando espantados en menos de un minuto. Al revisar encontramos un trozo de tela blanca, manchada de algo ya de color café, Lauro gritaba que era de la blusa de su señora, nada podía controlar a Lauro, era algo muy superior a él. Se le avisó al supervisor y Lauro fue hospitalizado, y a las pocas horas falleció, de una insuficiencia cardíaca. El corazón le había fallado debido a tantas emociones por esa noche, pero no nos explicamos por qué ahí, si sucedió en otro lugar. Debido a nuestras dudas y a lo desesperados que estaban los propietarios de aquella fábrica, buscaron ayuda de un sacerdote, que ofició misas y varias veces bendijo el lugar, pero nada. En lugar de calmarse todo empeoraba, a esas alturas ya nadie trabajaba ahí, todo el personal había renunciado. Solo otro compañero y yo seguíamos trabajando en el lugar, y la empresa para evitar que renunciáramos nos triplicó el sueldo. Guardias venían y se iban, se llevaron a varias personas que prometían limpiar y acabar con lo que ahí se manifestaba, pero como casi siempre sucede, eran charlatanes que tras cobrar fuertes sumas de dinero, desaparecían sin volver jamás, y sin siquiera controlar un poco lo que ahí acontecía. Por medio de este canal nos enteramos de una persona de cierto respeto, que ya tenía varias experiencias en el canal. La secretaria de los patrones pidió que por favor nos pasara su contacto, y así logramos que el maestro viniera y comenzara a curar la fábrica. Durante 15 días diariamente el maestro visitaba y realizaba limpias, riegos, oraciones y procedimientos. Se escuchaban tantas cosas que por primera vez después de 15 años sentí un miedo tremendo, y cada turno era tan pero tan pesado. Y una noche mi compañero y yo, vimos a las ánimas de Lauro, sus hijos y a su esposa, caminando afuera de la fábrica por medio de las cámaras. Fue un impacto espantoso el ver a nuestro finado compañero, acompañado de su también finada familia. Al día siguiente en que el maestro iba a finalizar la limpia, y que pidió que todos los guardias, propietarios, y las tres personas de administración que aún laboraban allí estuvieran presentes. Recuerde que Lauro había dejado su casillero sin abrir, y al interior de éste se percibió un olor muy extraño y desagradable. Se tuvo que romper el candado para ver qué era lo que olía tan mal. Era un frasco que contenía una putrefacción de cosas adentro, y olía insoportablemente. El maestro dijo que era un trabajo de santería, y que Lauro había hecho un pacto con la oscuridad para tratar de recuperar a su familia. Ignorando por completo, que cuando una persona fallece, ya no hay más remedio. El maestro rompió aquel pacto a través del fuego y la ayuda de Dios. Todos elevamos nuestras plegarias al Altísimo, para que Lauro fuera perdonado por el Creador. Y así fue como el maestro limpió aquella fábrica, y hoy se está trabajando sin problemas y en paz. Nuestro más grande agradecimiento. Nunca pensé que mi gusto por el baile, las parrandas, enamorar a muchachas a las que les fascinaba mi manera de bailar tan guapachosa y alegre, y haberle faltado el respeto a mi madre, me llevarían a presenciar lo más horrible de mi vida. Sí, aunque mucha gente lo dude, el diablo existe, y sus apariciones al desespero y pedido de una madre suceden. Me llamo José de Jesús López, y como lo dije anteriormente, me encantaban los bailes de sonido, y más cuando mis grupos favoritos se presentaban en vivo, tocando las cumbias tan alegres que me hacían bailar con mis pasos ágiles y coordinados, con chicas que no dudaban en bailar conmigo al invitarlas, y después de tanto baile, fiesta y alcohol, culminar mis muchas conquistas en algo más pasional, para después olvidarme de ellas y seguir con mi vida desordenada, llena de vicio, faltas a mi empleo en una fábrica, y rezongarle a mi madre al llamarme la atención. A mí no me importaba nada, siempre cuando alguna vecina piadosa, de las muchas que se reunían con mi madre todas las tardes a rezar, me daba un consejo, les contestaba, la vida hay que disfrutarla al máximo, pues es corte y se acaba, no me ande con cosas puritanas por favor, y burlándome no escuchaba sus consejos. Todos los fines de semana averiguaba en dónde iba a haber algún baile, sin importarme qué tan lejana fuera la colonia, o qué tan peligrosa, hicieran algún salón en donde hubiera que pagar, gastaba hasta lo que no tenía pero tenía que ir. A pesar de tener deudas con muchas personas y de ver una crecida suma de dinero, me desentendí, me hacía loco cuando tocaban la puerta de la casa, para pedirme que pagara, causando la vergüenza y el enojo de mi mamá, que siempre daba la cara por mí, y así pasaba el tiempo siendo un irresponsable, siempre diciendo lo mismo, que la vida era corta y tenía todo el derecho de vivirla como yo quisiera, y sin que nadie se metiera u opinara nada, pues nadie me mantenía. Una noche, llegué a una fiesta de cumpleaños de un amigo del trabajo, me habían invitado y ni tardo ni perezoso de inmediato acepté, comencé a darle vuelo a la hilacha, bailando y acaparando la atención de todas las chicas que ahí estaban presentes, bailando con maestría sin descansar. Había un grupo en vivo, me estaba luciendo, pues veía que una chica bastante hermosa no me perdía de vista, y cada que nos mirábamos me sonreía, hasta que por fin la invité a bailar, ella primero decía que no, pero al insistir le aceptó. Bailamos varias canciones, yo ilusionado trataba de convencerla de que me diera su número de teléfono, pero no quería. En eso cuando terminamos de bailar, un hombre comenzó a reclamarme por haberla sacado a bailar, pues decía que era su novia. Nos agarramos a golpes creyendo que podía con él, pero me puso una golpiza que duré tres días tirado en cama, mientras mi madre me sermoneaba y advertía que podía haber sido mucho peor, que le diera gracias a Dios porque no había pasado a mayores, y que desde ese día me prohibía volver a ir a un baile. Yo al ser un hombre de 20 años de edad y sin ninguna experiencia de la vida, con el vicio del alcohol y vivir en una ciudad como Manzanillo Colima, en donde sobraba la diversión, no podía obedecer las órdenes de la creadora de mis días, y a pesar de la golpiza no dejaría de asistir a los bailes. Cuando pasaron cuatro meses aproximadamente, volví a lo mismo, a la cerveza y al baile. Fue una tarde en que me preparaba para asistir a una fiesta, luciendo mi mejor ropa, la mejor de mis lociones y la mejor de todas mis actitudes que mi madre me dijo. José de Jesús, si te vas a ese baile, te juro por Dios y por la Virgen, que el diablo se te va a aparecer. Yo solamente me burlé y la ignoré, me salí de la casa y me fui directo a la fiesta. Una vez estando ahí no me dieron ganas de tomar, pues solamente quería disfrutar de ese baile, completamente consciente y por lo menos llegar bien a casa, que no estaba lejos, y podía irme caminando sin problemas, incluso hasta por la arena de la playa, disfrutando la brisa del mar de la madrugada. Me sentía bastante bien, cuidándome de no volver a tener problemas, ya eran las tres de la mañana, la gente se empezó a ir, yo iba a hacer lo mismo apenas, no tenía prisa alguna, y se sentía y se veía tranquilo. Comencé a caminar y al tener unos metros avanzados, miré a una muchacha caminando sola, yo iba aguardando la distancia, pues como lo dije no quería de nuevo tener problemas. La chica volteó a verme y era muy guapa, cabello corto, los tacones de sus zapatillas sonaban con un ruido muy peculiar, me sonrió y me hizo una seña para que la siguiera, yo cauteloso, seguía aguardando mi distancia, y el sonido de las zapatillas de la muchacha ya no era igual, ahora se escuchaban como cascos de caballo, mirando para todas partes no se veía nada más, y una voz horrible, gruesa y ronca gritó, soy yo, yo camino así, la chica ahora tenía pezuñas y su cara era tan espantosa que no quisiera recordarla, corrí lo más que podía y solo escuchaba una carcajada muy fea, llegué a mi casa casi queriendo tumbar la puerta, me abrió mi madre muy asustada, yo estaba llorando de temor, temblando, no supe más de mí, cuando volví del desmayo, mi mamá decía que tenían que curarme del espanto, pues no me podían despertar, no podía levantarme de la cama, no sentía las piernas, tenía muchos días así, y solo quería dormir y dormir, y en mi sueño miraba esa mujer con su cara horrible y sus pezuñas de bestia, burlándose de mí, hasta que una tarde, me despertó un señor vestido como fraile que me dijo, no te preocupes hijo, yo pediré por ti, sanarás con el poder de Dios y de la Virgen y no temerás más, me rezó tantas oraciones que comencé a sentirme mejor, caminé nuevamente y lo primero que me dijo fue, pídele perdón a Dios, a la Virgen y a tu madre, me encarrogando a Dios y a la Virgen María que me perdonaran, y le besé las manos a mi madre, ese extraño señor me dio una bendición, después se fue y le pregunté a mi mamá que quién era él, me dijo que era el maestro chamantirwa, a quien conocí en este canal y vino desde muy lejos para atenderte.